El equipo de rayos de Hermosillo no pudo irse de su casa con dos juegos de ventaja en las semifinales al caer anoche por 89-83 a manos de los halcones de Obregón en el segundo encuentro de la serie en el gimnasio de la Universidad de Sonora. La clave de la vigente quinteta campeona para obtener la victoria como visitante fue su eficacia en los disparos al acumular un porcentaje de 47% en tiros de campo. El mejor elemento por el equipo cajemense fue Jimmy Hall, secundado por Lando Nightbury con 18 y 9 rebotes. Del lado de los capitalinos, Michael Bryson entregó los mejores dividendos a la ofensiva con 18 unidades y a Manuel Eadol con doble doble de 15 puntos y 11 tablas. Los actuales monarcas tomaron la delantera en el primer periodo por 22-15, producto de la autoridad para penetrar y encestar de la dupla conformada por Hall y Eadbury. La ofensiva hermosillense despertó al aumentar su producción en el segundo lapso, pero la defensiva no hizo su labor y permitió que los visitantes mantuvieran la ventaja para irse al descanso con las cosas 45-35 en ese momento. La serie entre ambos equipos se reanudará el próximo lunes con el tercer juego en casa del cuadro de halcones.